saludos razas saludos a ver cómo ven ustedes aquí a ver cómo escuchan con esta tardecita aquí con norte miren cómo se ve todo pero bien clarito 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 al grado de que sobra claridad increíble que increíble que son las 4 4 y media de la tarde a ver si a ver si a ver qué les parece a ustedes nosotros venimos aquí con mi asesor que vamos solamente yo lo traje a que conozca solamente acá la loma de lo de paredes porque hemos bajado pero bien a la bien a lo de palo de paredes y hemos bajado por lo de cobo y ahora vamos a yo lo traje que conozca las lomas acá de a las lomas de cómo se llaman las lomas de lo de cuando hacía que no venías por aquí así es cierto si tiene razón mi asesor venimos la última vez que venimos juntos aquí fue cuando este trajimos la mía pero no bajamos por aquí así bajamos hasta allá ándale fuimos a los mecapales y ya de por allá de los mecapales bajamos y caminamos a todo río por allá quién sabe no recuerdo bien hombre se ve re bonito gente ahorita mire pero bien chulo que se ve venimos otra vez el equipo completo como les había dicho en un vídeo anterior que que hicimos que está ahí en nuestro canal ya después de algunos de algún tiempo estamos otra vez el equipo completo y en la tarde se ve así gente porque hay norte les digo está bajando el norte por acá y miren cómo se ve está bastante bastante raro a todas esas nublas son apenas bien vamos a ir aquí para acá ahorita les vamos a echar unas tomas allí donde quiero llevar a mi hijo a la piedra y a que asentarnos allí un ratillo y platicar solamente que ya va a estar ahí ya no va a pegar el sol y pero de todas maneras ahí les vamos a echar unas tomas ahorita y de acá de la mata verde también para que vean cómo se ve porque a pesar de que es bastante tarde está muy despejado porque hay norte les digo miren amigos le estoy diciendo aquí a mi asesor hace como un mes que yo pasé y he hecho un vídeo por aquí y estaba todo verde 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 pero bien verde y miren ahorita cómo se ve todo ya bien diferente bien cenizos bien 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 cenizos porque hace hace un mes que pasé aún estaba lloviendo todavía ya prefiero para que de aquí te bajes y fácil se ve bien bonito bien clarito porque no hay este no hay no hay bruma pero hay mucho aire y siempre pasa así con los vídeos o hay mucho aire o falta claridad vamos a avanzar aquí para allá y ahorita le voy a llevar a mi hijo a que conozca los gordos ahí donde una vez matamos un zorrillo con mi papá hace muchos años que mató un coyote me contó a mi hijo mi hijo a mi hijo y a mí nos contó mi amigo rogelio que dice que hace muchos años cuando él era chamaco fueron a echar una riada ya por la escalería y que dice que a él lo pusieron en un punto donde con en un punto para que no tirara donde no le saliera nada y que ya nomás lo pusieron ahí como pues era un chamaco y dije cuando les ve que venía un este un animal y le zorraja un tiro era un coyote y fue el único que disparó lo habían puesto y lo habían puesto para que no disparara y fue el único que disparó un saludo grande mi amigo rogelio no hemos salido con él mira aquí estamos el equipo completo está la malla a ver levántale la cara a la malla para verla porque no ahí está ahí está ahí está la mía anda por allá como loca corre corre nos vemos allá amigos ahora sí ya les prometo ya en el bordo ya nos vemos primeramente voy a pegar una barrida aquí últimamente ya nada más de paso para que ustedes vean qué bonito se ve ahorita que no 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 ya no se viene mucho aire de frente les digo que en esta zona mire ya no este ya el sol ya está faltando y luego reconociéndose el bordo donde se paró Rubén y luego se ve la piedra fuimos a salir este de acá no no sé cómo ves tú salimos de este pero fuimos uno por acá pero ya no hay ah pues ahí está el barranco que viste los tejones miren amigos qué hermoso qué hermosura del lugar está aquí vieron de ver hay mucho aire hay mucho aire pero este estamos aquí con mi asesor estamos aquí con mi asesor pegándole una barrida aquí todo esto mirando dónde este ahí fue donde mataste el pepe fuimos con mi hijo y estuvimos aquí enfrente mire el otro el otro día la otra semana no hombre nos echamos una caminada pero bruta vieron de ver cómo se ve miren cómo se ve aquí todo pero vienen de verla vieran de ver la barbaridad cómo está para caminar en serio no hombre vieran de ver lo que está de tremendo para caminar no deja y lo que está de la palizada por arriba ya ves que ese día nos perdimos o sea no no nos dejamos para abajo de aquí no pero llegamos al río fue por aquí enfrente que bajamos según íbamos buscando este bordo la piedra y nos desorientamos y bajamos y casi llegamos al río pues otra vez tuvimos que regresar hasta que encontrar la cañada nos fuimos por allá abajo vamos a ir con mi hijo ahí al bordo aquí estamos amigos que traje a mi asesor aquí hay que conocer a este este otro miradero nuestro nuestro vídeo nuestro vídeo anterior se llama buscando otro mirador dice mi hijo que nada más empieza a documentar estaba esperando que se calmara el aire y no aquí está la piedra miren en la que estuvimos con mi asesor la semana pasada hombre que vieran de ver lo que nos costó llegar nos perdimos y bajamos por acá al río llegamos calle al río y nos volvimos a regresar después subimos para la loma y ya no así vamos a regresar y dice mi hijo no yo digo que ya estamos cerca vamos a hacer otro intento y al último al último si pudimos llegar prácticamente prácticamente el que nos guió fue un vaquero había un vaquero y decía mi hijo ese vaquero tiene que estar en algún bordo estaba bien paradillo ahí si ah si huele bueno y después irá está chulo aquí va por ahí hemos pasado aquí derechito para allá está Pinaltepe de hecho ahí se ven unas casas en la primaria y todo eso está por ahí el único punto que nos va a faltar todavía que nos queda pendiente ir que sería otro video algún otro día buscando miraderos es en este primeramente vamos a ir un día con mi asesor está muy fácil si de ese para acá caminamos al rumbo nomás a lo loco y llegamos miren el tramo que se ve de este perdón de este a este imagínate que regresamos a las 5 desde la 1 hasta las 5 de la tarde no a la 1 era la 1 acuérdate aquí vamos a dejar esto gente porque hay mucho aire a ver que les parece les pedimos su comprensión solamente traje a mi hijo a que solo traje a mi hijo a que conociera aquí este otro miradero y le voy a enseñar el camino de aquí para bajar para allá ahorita que otro día este que otro día él quiera regresar nosotros ahorita veníamos acá por el campo subimos por el campo por la casa de peludo de Héctor por el pozo por el limonal de irineo y de ahí doblamos a la izquierda hacia lo de paredes pero ahorita ya vamos a regresar acá por los postes vamos a bajar ahorita por ahí por el camino que chapeé el otro día a ver si encuentro mis dos cubrebocas que dejé ahí perdidos en el acahual como pasé chapeando en el acahual se me perdieron mis cubrebocas me di cuenta a la hora que me movía el carro no jalaba yo nada así las cosas amigos en caso que nos diera nos diera no, son sus mismas hojas nada más que el norte se las volteó no, por la parte de abajo ándale ándale así lo de abajo de las hojas saludos amigos gracias de verdad gracias, gracias, gracias amigos mis perras otra vez vinieron a encontrar un toche solamente que hombre es el mismo vividero de otras veces de otras veces, perdón ¿qué? es una naranja cállame, matate y es de ver el trabajo que me costó cortar ahora maya ahora amigos, este toche solamente lo saca este toche comete la otra este toche solamente lo saca uno con este con una cueva con una una trampa solamente con una trampa lo puede uno sacar y este toda esta esta es una piedra miren una piedra grande ya está medio oscuro aquí abajo porque es una zona les decía que la otra vez que vine a hacer un video en esta misma zona Cotorrillo mató un auyaque hace como hace como 20 días como un mes por ahí así es una zona súper súper húmeda mira la malla no, le encontró la malla la malla la malla este no más va este es el de 5 no más va revisa y revisa y revisa cuevas y se mete la prendió la Mérida sí, la prendió la Mérida como dice mi hija jale chula jale no más que caso que cuando se vaya a Mérida para que yo vaya la malla pegada a las cuevas porque esta no es de las que sigue la malla tiene la desventaja de que es un perro muy grande y no se le presta para entrar a la cueva y no, la mía tenemos tenemos esa variedad de cosas que la mía no le llama de plano no le llama la atención la cueva la mía quiere seguir este animal es de pelo no, este no le llama la atención miren como está aquí es una zona pero bien húmeda vieron de ver bien húmeda 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 aquí mirenla y ayer me dijo mi papá que también estuvo en cueva a la malla nosotros llevamos los que le hemos contado nosotros cinco es enorme tierra hombre, qué chulada ahí viene la mía pero la mía les digo no le hace a los animales de concha a ella le llama le gustan los animales de pelo tejones o zorras o lo que lo que corra así las cosas amigos este toche nosotros no le podemos hacer nada porque no no hay forma de hacerle nada aquí con una a lo mejor con un buen escarbador pero hay que trabajar mucho y meterse abajo de la piedra esa y pues está riesgoso la verdad miren la Mary a ver la pura cola a ver la pura cola híjole chiquito me acuerdo que había veces que el mani se metía para las cuevas y era malo perdía así las cosas amigos este penúltimo clip por allá ahorita encima les echamos otro ya porque se está viniendo en la tarde noche nos perdía el rastro a nosotros que va a vente a lagartija no servía ni para ventearnos a nosotros ya ves que dábamos la vuelta en una curva y se pasaba derecho rápido nos perdía a nuestro mani ya no le tocó ningún video salir con nosotros pero fue tan compañero pero tan compañero de nosotros le tocó cuando mi hijo estaba chiquito y como jugaba le aventaba piedras y le decía mani ve por ella y le aventaba una piedra y salía corriendo y las acarreaba y le digo mani ve brincaba pegaba y le decía a mi hijo y estaba bote y bote y bote piedra no hombre el perro era feliz nos lo envenenaron en una casa por ahí cerca de la casa de mi papá ya lo enterramos una vez que fuimos con mi hijo lo enterramos ahí por la casa y ahí tenemos un montoncito donde siempre siempre lo recordamos siempre que pasamos por ahí chiquilín también así las cosas amigos allá nos vemos por arriba vamos a comernos una naranja y unas limas allá arriba y por allá vamos a esperar otro ratillo ahora maya ahora que las perras le nesean miren le nesean y le nesean ahora chula le nesean porque le sienten bastante al armadillo está atrás está atrás de esta piedra miren pero cuando hay que rascar todo eso mover toda esta piedra la perra le sienten mucho porque el toche estaba en la pura boca de la cueva y al encontrarlo la perra lo mordisquea y por eso es que siente está en este pero las dos le nesean mucho mucho le nesean la mera y la malla la malla le hace más fiesta porque la malla tiene mucho más olfato oíla la malla tiene mucho más olfato que la mía y lo siente mi hijo regresó al palo de naranja al palo de naranja china ya con esas las manchas oye la malla no hombre le nesea pero chulísimo la malla vieron de ver que sancudero tan más bruto que sancudero está ahí en este ahora ahora el tronco de bola vienen de ver el tronco de bola ahora maya ahora oíla mi perra chula le siente bastante ahí pero cuando le hace algo ya con esa pato ya vente viene mi asesor miren que fue a traer naranja chinas oye hombre está necia la malla con ese con ese animal vamos allá nos sentamos arriba nos vemos amigos allá nos vamos a sentar en la parte de arriba con mi hijo y ahí vamos a acabar esto amigos aquí voy a dejar este ya porque ya se está viniendo la noche está muy clarito porque hay norte este y las otras veces he estado aquí solo y ahora estoy bueno con mi asesor y estoy con el equipo estamos el equipo completo como le habíamos dicho varón un pulgar arriba si quiera a mi hijo siento muy contento de que esté conmigo así las cosas amigos hay mucho aire aquí gracias de verdad por ver nuestros videos gracias a todos los que se han suscrito gracias a todos los que dejan algún comentario allí ya el celular aplica este filtro porque ya ya se está este viniendo la noche ya y además hay mucho aire ya bendiciones para todos ustedes amigos vamos a comer aquí limas yo traigo limas y mi hijo va a seguir comiendo naranjas comimos bastantes naranjas y limas ahora si como dijera la canción naranjas y limas saludos para todos nuestros seguidores una mención especial para mi amigo pedro figuero hasta la distancia hasta allá hasta Monclova Coahuila saludos para él y para todos 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 nuestros seguidores nosotros bajamos por acá miren acá en su mera esquina a la derecha y bajamos a la izquierda perdón ahí que bajamos caminamos todo este breñal bajamos hacia acá después hicimos como una zeta porque salimos hacia acá hacia lo de Cotorrillo aquí se va a quedar este videíto que hermosa tarde la verdad aquí en nuestra comunidad en Pinaltepé después de las actividades de la iglesia nosotros venimos a caminar por acá con mi hijo y bueno eso yo les decía en otras ocasiones cada quien pues tiene sus gustos a la hora que nosotros pasamos por el campo yo sentí muy triste porque vi algunos amigos míos que están ahí pues borrachos bien borrachos y unos primos y siento siento feo pero pues ese es su gusto y bueno yo que quisiera que tuvieran otros gustos pero pues no se puede bendiciones para todos ustedes amigos saludos a a Don Edgardo ahí en Cerro Gordo a Fidencio para todos 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 nuestros enemigos amigos que nos siguen en nuestros canales y en nuestras redes sociales también conociendo Pinaltepé es nuestro canal aquí atrás de la pantalla su amigo Eloy les voy a echar una una toma de mis perros les decía que estábamos el equipo completo Mary la famosísima Maya la tochera encontré un tocho ahorita la mía la mía Cusca la mía quedó marcada de un machetajo que le di un día que nos perdimos ahí para allá le voy a comer de Italimas miren ojalá mi video le haga pasar un buen rato a alguien me enseño a mi hermana Lupe con mucho amor y con mucho cariño a mi madre a mi papi a mi hija a mi esposa gracias amigos de verdad muchas 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 gracias saludos amigos y gracias 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 Gracias.